Este es nuestro tiempo, es nuestra oportunidad Para curar todo lo que hicimos mal Para olvidar los rencores del ayer Y dejar que se diluyan las palabras que no hicieron bien Todos mis sentidos, la razón de no existir Todos los motivos, los encuentro solo en ti Es nuestro tesoro el poder volver a amar Con la misma fuerza de antes, con la misma ingenuidad Volver a empezar, volver a nacer Dejar que la lluvia bese nuestros pies Es un revivir a la libertad Volver a empezar No preciso nada más que estar cerca de ti Me besaste el alma cuando te fijaste en mí Hoy se aclara todo para bien o para mal Contigo tengo vida Y sin que este es mi final Volver a empezar Volver a nacer Dejar que la lluvia bese nuestros pies Es un revivir a la libertad Volver a empezar He intentado seguir Sin mirar hacia atrás Sin la luz de tus ojos No lo puedo alcanzar Nada puedo alcanzar Volver a empezar Volver a empezar Volver a nacer Dejar que la lluvia bese nuestros pies Es un revivir a la libertad Es un revivir a la libertad Volver a empezar Volver a empezar Volver a nacer Dejar que la lluvia bese nuestros pies Es un revivir a la libertad Volver a empezar Volver a nacer Gracias por ver el video